Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2024. Llega el día de cambiar los nombres a todos los equipos y ciclistas sin licencia y para ello hay que venir aquí a la parte de editor. Como veis, pues equipos y corredores y todos los cambios que modifiquemos aquí, lo pone abajo, se va a aplicar a las tres bases de datos. En mi caso tengo una base para el Tour de Francia 24, otra para el Giro y otra para la Vuelta a España. De momento la única que he hecho cambios es en el Giro, que es la única gran vuelta que ha finalizado. Pero bueno, tanto los nombres de equipo como de corredores se aplican a todas las bases de datos. Entramos aquí, en total son cuatro equipos los que hay que modificar. Sé que en el vídeo de primeras impresiones también dije que el Cofidis era un equipo francés sin licencia, algo que me sorprendió bastante. Pero bueno, después de la actualización del día 1, como veis, ya han puesto tanto las fotografías como los nombres de cada uno de los ciclistas. Son cuatro equipos los que hay que modificar. El Blunders, luego hay que modificar el Dream Team, que es el más pesado porque creo que son seis páginas de nombres. Luego el Show de Alquit-Step y este de aquí, que es el Sorbet Team este, que no sé exactamente qué equipo era, pero buscando y demás por internet, pues encontré que se llama TDT Unibet. Y me costó un poco encontrar los nombres de los ciclistas, pero finalmente rascando de aquí y de allá, pues encontré todos los nombres de cada uno de ellos. Así que bueno, a partir de aquí ya no voy a comentar nada más, quiero decir, voy a cortar ya mi voz y os dejo tranquilos para que cambiéis el tema de nombre. Sé que es un coñazo, pero mira, os lo recomiendo hacer cuanto antes posible porque bueno, lo hacéis y ya os lo quitáis de encima para todo el resto del año. Así que bueno, como digo, os lo dejo por aquí, espero que no se haga muy pesado y que lo terminéis rápido. Recordad un comentario y un like para apoyar el canal, para que siga creciendo poco a poco. Y nada, un placer y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.